Iniciar relaciones en YouTube como estamos Puyi por la banda Hola Monomaster que tal Vamos para abajito ¿Viene alguien o no? Sí ¿Dónde? De atrás a la derecha de Balagair ¿Solo ese? Ah no, un equipo entre ahí arriba No, es un equipo Vale, vale, al mío le veo Está cayendo aquí Está cayendo ahí, ¿eh? Ahí arriba, ¿no? En la zona central, en la zona central En la zona central, hay aquí Se torra son catorce meses, ¡vamos! ¡Muchas gracias, guapetón! Madre mía, ya me han tocado en el aire, macho Cuidado, cuidado, cuidado Pues nada Pues así debe ser Nada, lo he hecho Estarías muerto ya No, no No El primer tirito me lo ha metido bien No 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 No, no, no es por eso, se me olvidó darle al mapa otro vez, me cago en los lichos, fui a buscar agua. Hay algo que te incómodo, que yo entiendo que estando a la caer no, pero... Ya no se han cargado de rápido de SR, los cargadores de rápido de SR nunca han salido en el loot normal, los tienen en las tiendas o en los hydros. Bueno, creo que sí que hubo un tiempo que salían en el loot normal, puede ser. Sí, pues los sacaron y los metieron en los drops. Actualmente están los drops, pero sí que es cierto que antes me suena que sí que existían en el loot normal. Lo que pasa es que lo quitaron, no sé muy bien por qué. Creo que nadie pidió ese cambio, pero esta empresa tampoco... Porque se consideró como si fuera una mejora. Como cualquier accesorio. Ya, pero... Es como poner los compensadores en los hydros porque no veas cómo peta un compensador en un AR, tú. Es mejor que una bocacha, pero no se pone en los hydros. Hola, cipa, acampador, ¿qué tal? Tienes pistola de humos aquí. Vale. ¿Qué más sabemos de esta gente? ¿Dónde cae yo? Donde he marcado yo es la zona donde los vi caer. ¿La zona que has marcado tú? Sí. Una especie de... De plaza que hay arriba que está en altura. Sí, sí, sí. Han traído, han caído. Están en altura. Bueno, no ha revuelto. Bueno, pues ya... Ya cada uno con su orientación. Bueno, entonces vente pa' aquí, pa'l lado de... Mira un coño de batalla. Joder, sí que ha caído los, cabrón. Pa' lado de sargento, pa' lado de su barretta. Voy, voy, voy. ¡Hola, role! ¿Mmm? A ver si no morimos en el entendo, tú. Dame un segundo. Lo hizo yo, eh. Mira a ver si me disparan. Claro, por eso primero, si te disparan, pues ya no voy a ir. A ver si no era por hecho. Sí, antes estaban en el normal. Sí, 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 sí. Me necesito un segundito, gente, ahora vengo. En mi vida a ponerle. Darme un poco de info, ¿dónde estamos los humanos más o menos? ¿Dónde he marcado en...? Naranja o amarillo. Naranja, sí. Yo los vi caer ahí. A partir de ahí ya. Una mira por dos. Pero eso ya hace un buen rato. Sí, sí, al principio justo de la partida. Puñadura vertical. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Palos necesitáis o algo. Palos, ¿necesitáis o algo? No, pablo está. no iba a trabajar, que guay, que asco de dos aquí, marcado, coño, que susto me ha dado la moto tío, queréis que vayamos a buscarla o que? que bien a ser el caballo, a la gana, no sabía eso, no tengo uno aquí al lado, caballo, con el brazo un lacer también, acostumbro al cuchillo, al lado del horno, ese está abierto, en verde, buscarlo no, pero buscar, coche por si quieren cogerlo esto, hay uno aquí en el cruz. Hola, buscabre, ¿cómo están? ¿En verde han cogido un coche? Sí, van en dirección carretera, pero. Ah, ¿se han virado? No, mira. Coche, oigo, oigo, sí, lo oigo, lo oigo. Van por detrás de, por 2.75. Sí, se han ido por ahí, es un coche de dos plazas, eh, están ahí. ¿Viene? Viene un coche por otro, ah, vale. ¿Qué coño hacen? Se ha virado. Bueno, faltan dos. Pero se han virado que se van, tú. ¿Verdad coche dos, no? Sí, un coche de dos, un coche de dos. Era un naranja. Sí, sí, sí. No entiendo la jugada esta gente. ¿Estamos hasta profesionales? ¿Qué ahorita? Puede ser, eh. Una avioneta. Pues se vio a nosotros dos. Yo he puesto otra avioneta a mí, ¿no? ¿Cómo odio el Dragonoth, tío? Hay aquí un coche. Encuentro en el Naive. El de naranja lo traje yo. Me han disparado, eh. De arriba se ha ido, sí, por 50, 70. Por 50, 70. Encuentro en el Naive. La avioneta. Eh, 125. Vio nacido aquí otra vez. Voy con vosotros. Voy para arriba. Tengo teléfono. Ok. Por si se llega a necesitar. Y la otra avioneta al lado. Vale. Puede ser. ¿Qué? No tengo muy claro. Se han parado. ¿Coche por detrás? ¿Coche por detrás? ¿Carretera? ¿Dónde? Por detrás, por detrás. Lo veo. Otro coche de dos. Lejos. No, es de cuatro. Son dos coches. Uno de dos y otro de cuatro. Tienes que nos agarra ahí arriba. Estamos fuera, eh. A ver si pillo uno. Si veis un Sniper. Un M24, perdón. Tengo un coche aquí. Mochila 3 aquí. Mochila 3 aquí. No es multidraw eso. No es multidraw eso. Ojo, chica. Me da. Una avioneta no habréis visto, ¿no? No. Por ocho. Tengo. Con pesador de AR. Un bocacho de AR. Yo necesito una avioneta. Con un M24. Bueno. Ahí que a la por ocho me la llevo yo. Mochila. Te ha dejado con la por ocho. Uno por cuatro. No, no, por cuatro. Hay un CAR aquí, eh. Marcado en verde. Un CAR. Sí. Y un foro en el cañón en la misma casa. Aquí hay un compensador. Aquí hay un compensador. Me viene bien. Compensador aquí, marcador. Aquí hay un reparador. No. Voy a poner compensador. ¿Ese cristal habéis sido los otros? Sí. Vale, vale. Viene, 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 viene. Viene la zona. Hay que irse. Para no. Marco un M24. Voy. En la misma casa también hay una Afe. De eso tengo. Otro M24 más. Uno en el baño y otro fuera en la entrada. Yo cojo uno. No. Y no sé si necesitáis algo más. No. Coche. Sí, habría que irse, eh. Coche por noreste. ¿Lo oigo? Como por aquí. O por fuera. Vámonos. ¿Se viene persecución o qué? Coge ese tú, Batallán. Sí, sí. No sé, se va. A un todo terreno. No nos vamos a pillar. Se ha ido. Ya, ya, lo he visto, lo he visto. Vamos para allá a ver qué nos depara. Lo veo al fondo. Le dispara. Cierre. ¿Queréis que haya llamado a la derecha? Tío cruzando la carretera. Tío cruzando la carretera. Pues vi a esta altura aquí. Sí, ¿no? Uno para acá para arriba. Vale, viene un coche detrás, eh. ¿Nuestro? Desde los humos. Sí, sí. Aquí, en esa posición. Por este, más o menos. Sí, se ha parado en la antena. Se ha parado en la antena. Cogemos esta zona, ¿os parece? Con la piedrita. Sí, sí. Sí, para aquí, por ejemplo. Vale, he visto uno ahí abajo, en amarillo. Sí, sí, ahí es donde la antena ha parado alguien. Vale, vale, perfecto. Arriba no ve a nadie. ¿En la estación arriba? ¡No te bajes, cabrón! Venga, amarillo, al lado del... Bueno, hay un equipo ahí, mínimo un par de pavos en los dejo. Disparo de atrás... Me habían estrellado la violeta. Coche por derecho. AWM, lleva el de abajo. Creo que es un solitario, eh. Está para la izquierda, mierda. Dos en la esquina de verde. Dos en la esquina de verde y uno mucho más a la derecha. Son dos. Aquí en naranja, eh. Me están lloviendo mis balas, eh. No sé de dónde, pero me están lloviendo balas. Abajo en amarillo y dos. No, no, enfrente. Dos arriba en colinos. Lleva tres en punto azul. Tirao uno aquí en el tejado, de verde. Creo que son tres en total. Uno va a ir para allá. Al suelo, dos abatidos. Sí, sí. Dos abatidos en verde. Van a levantarlo por detrás de amarillo. Los de mi marca se movieron ya, eh. Sí, sí. Ok. Se tuvieron que mover. Le veo detrás del tanque ese de agua. A ver. Está que tiene su propio coche. Se corre hasta el coche. Voy a pinchar del fondo, pero ellos tienen uno. Esperamos a que salgan estos, ¿no? Para encascarle o... Fase cuatro, eh. Ya, bueno. Pero tenemos zona, ¿no? Tenemos para coger la parte de aquí arriba. O hay gente en azul. Se ha movido el hilo azul. Se ha movido el hilo azul. Ya han pillado el coche, ya. Lo han pillado. Lo han pillado. Sí. ¿Disparamos? ¿Azul? Vámonos. En azul hay... Hay un pavo arriba en el tejo. ¡Vámonos! Sí, sí. Nos tenemos que mover, ¿eh? Bastro en ese coche... Tira, 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 tira. Vamos. Cuidado derecha, ¿eh? Podremos a esa altura, no... ¿Quedereis ganar amarillo? Vamos. No veo nada abajo, ¿eh? No va nadie arriba, ¿eh? Si podemos verlo en el tejado Uy, cierra afuera, ¿eh? Para atrás Si, hay uno ahí, dos El tejado sigue ¿Aquello está dentro? ¡Hostia, cogemos amarillo! Vamos yo Vamos Cuidado, ¿eh? Que caen 30 personas aún Hay gente abajo en el otro lado Disparante en el otro lado, ¿eh? ¿Dónde? Cuidado por detrás No se ve nadie Tiro por amarillo Sí, sí, sí Está ahí abajo No se ven La piedra de la izquierda De esta piedra Porque está en lo del tejado Ahí Sí, tened cuidado, ¿eh? Coño, un puto tren Están en verde Amarillo está afuera Y había gente allí No parece que haya nadie por detrás De vez en cuando echa un ojo Por si acaso No le dé nadie una sorpresilla A ver, este hangar No pueden disparar El tejado Sigue habiendo uno arriba Buenas, Popeye, culce ¿Cómo estáis, guapetones? Uh, tirado uno en verde Buena Intentad rematar, ¿eh? Ah, vale, está cubierto Viene un coche Viene un coche de ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Está cubierto Aquí, de amarillo Se ha movido Está debajo de la... Van para la derecha Derecha, derecha Van a coger, yo creo, de esa altura Es una tanqueta, tú ¿Les disparan? Es una tanqueta Coche ahí delante Llevo una Muerto No, ¿qué? Vale, sí, sí Pero yo... He rematado un que estaba... Intentad reventar el tanque Vale, vale, explota, explota Buena, buena Atentos que va a explotar Ha muerto uno con la explosión Bien, buenísima Tienen que venir Cuidado, cuidado Que pongo el coche aquí Cobertura, tú Estamos cubiertos con las dunas, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, del otro lado No, no, pero de la gente... Vale, atentos, ¿eh? Disparan de delante Ah, están... Ah, están... Para empezar a convertir zonas Estamos dentro y ellos fuera Estamos dentro, sí Tengo más gente aquí ¡Derecha! ¡Derecha! Tirado Hola Rematado Buenísima Tiene que quedar otro ahí Tengo más gente aquí por detrás de verde Sí, he echado un vistazo de vez en cuando Para otro lado, ¿eh? Que aquí estamos tomando para atrás, pero... Espérate, me gusteo Gente ahí En verde En el nuevo verde Que hay humo En azul Voy Escucho silenciado por azul Más a la derecha también, ¿eh? En el pueblo Veo el coche en amarillo Joder, con las marcas Dirección amarilla y un coche Gilly blanco de atrás ¿Cómo? ¿No lo da eso? ¿Cómo el coche, chicos? El antiguo amarillo No le da en la cabista Vale, vale Buena, buena Explota Cubrimos verde y azul Que es lo que tiene que venir Sí, sí, sí Yo estoy echando un vistazo por ahí Más aquí ha descubierto El Gilly está en la En la marca de amarillo En la piedra de amarillo El que sobrevivió de la derecha Por la izquierda 150 Un tío corriendo Rematad A los rematados En el suelo rematadlo siempre Que son puntos gratis Por el azul se tienen que empezar a mover, ¿eh? Ya, ya, ya Estoy mirando Estoy mirando ¿También vale el 7? ¿Le podéis dar o le doy yo? ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántas tienes? Yo tengo 50 Te puedo dar alguna Toma, ¿qué? ¿No hay pay? 30 me vale Sí En principio verde No, por ahí no se ha movido nadie Yo está mirando Tomado el tren, colega 8 tíos con vida El Gilly El Gilly El de al lado Esos son dos Quedan Dos más Que tienen que estar por la izquierda Vienen, vienen, vienen ¿Quién está cubriendo allí? Chicos El que cubra la humoda Un rato Rematado Quedan tres sueltos Quedan dos sueltos Tiene que quedar El que venía De verde tenía que venir otro más Y el que se disparó con el Gilly Esos son los dos que quedan Uno por la zona de amarillo Y otro por la zona de verde Verde, dirección verde Obviamente más cerca, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Para caída Ah, pues no Quedan solamente ese y otro Muerto El de verde Vale, queda un solitario Lo han disparado Lo había oído, ¿no? Lo veo aquí Sí Venga, amarillo Amarillo Chico Uff Ojo, qué partida, ¿eh? Ah, que venía por detrás Dicho Tío, el de atrás ¡Pum! Mucha al suelo El otro ¡Pum! Mucha al suelo ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum!